Bueno chicos, pues bienvenidos de nuevo al canal, estoy de nuevo con Víctor Hola otra vez Y nada, ya os venimos a hablar de un corte Es un corte, es una técnica, es lo que estábamos hablando hace un rato Y bueno, lo que está claro es que es una parte de un corte En concreto venimos a par, a hablar A par, no sé, no sé hablar, no sé hablar, digo par en lugar de hablar Venimos a hablar de lo que se llama el skater Y en concreto de la parte en la que gira el paquete, el kick del skater, por así decirlo Hablaremos también de las posibilidades del corte, de cómo se le caen las cartas a Víctor De cómo se me caen a mí, de cómo se os caen a vosotros Porque este corte realmente, y es lo que estábamos diciendo antes Es de un nivel que podíamos considerar la estructura básica del corte nivel principiante Pero sí que lo de darle el toque es un pelín más complicado El gripe es muy básico, pero darle el golpe y el giro pues lo veis Estás a un tiempo, y unos años Pero bueno, realmente consideramos que es una técnica interesante Que os puede gustar, así que vamos a ello Bueno, pues eso, pues quizá para empezar a hablar del corte Podríamos empezar un poco a explicar la posición básica de dedos Y luego empezaremos a desarrollar un poco cómo gira la carta Sobre todo lo hará Víctor, porque realmente es el que le sale mejor Por eso os lo he traído, porque yo lo voy a practicando ¿Cuántos llevas practicando esto? Joder, pues siempre me preguntan lo mismo Pues no lo sé, lo vería por 2008-2009 Y desde que lo aprendí hasta hoy Todos los días ahí practicando Bueno, supongo que no sé, el corte, que es lo que debe ser de por 2006-2007 Pero hasta 2008 o así no lo vi Bueno, pues eso chicos, pues vamos a verlo Y bueno, coger una baraja y vamos a practicarlo Empieza tú mejor Bueno, pues empezaríamos en un agarre Z, ¿vale? Pero un agarre Z triple o agarre Z modificado, como le queráis llamar En el que partiríamos el paquete superior en dos Este agarre, de hecho, lo hemos visto ya en el Sibyl, ¿no? Sí, es el mismo agarre que el del Sibyl Es la posición en la que vamos a empezar el Sibyl Cambiamos el grip del dedo corazón Y pasamos a aguantar el paquete con el anular Y con el dedo gordo sacamos el paquete hacia afuera Y esta sería la posición de escape Este sería el paquete que va a hacer prácticamente el momento de giro Este paquete que va a girar mientras le pegamos con el corazón Si quieres, luego explicamos el giro Y pasar a explicar el rollo, como acabaríamos el corte o lo que sea Y luego vemos el giro Vale, eso es lo que nos voy a hacer, mucho aguantar Adiós, mi tiempo Empezaríamos, como decimos, en la receta modificado Con dedo anular en la esquina derecha ¿Superior? Sí, en la superior derecha Dedo pulgar, izquierdo en la esquina inferior Izquierda Y este sería el paquete que giraría Que lo veremos luego, los trucos que os da la Víctor para girar Y aquí, es lo que decíamos antes Que aquí hay un montón de maneras de continuar este corte Bueno, es un principio que os puede servir para hacer vuestras propias modificaciones Si quieres, comenta un poco de lo que haces tú Y luego yo comento lo que... Bueno, partiendo de que así empieza y así ha acabado el corte Pues para cerrar puedes hacer lo que quieras detrás Eso siempre dependiendo de lo que sepas, puedes seguir con un chivil, puedes seguir con un corte que sepas Eso ya va a gusto de que está haciendo el corte Pues eso básicamente sería el abridor del corte sería así ¿Vale? Luego lo podéis modificar como queráis De hecho el Skater original sería así Pero en lugar de llevarlo aquí, este paquete Sería ponerlo en posición de civil y en este display Con esos dedos mientras, divides de nuevo este paquete Y ahora sí, este lo pones en posición de Skater Así que este sería el... El display original El display original del Skater Bueno, pues básicamente por lo que os queríamos explicar este movimiento Es porque queríamos una excusa para explicar la parte de giro de este paquete A mí realmente no es un movimiento que haya platicado mucho Pero como digo, a Víctor le sale de puta madre Y bueno, yo creo que quién mejor va a explicaros lo que él Así que vamos a ver un poco cómo sería ese famoso giro del Skater Que creo que no está explicado nunca, nadie lo ha explicado Ahí está, genial Lo voy a poder seguir el corte como quieras O sea, normalmente yo no tengo un corte fijo de empezar a acabar Skater Siempre improviso después Porque a veces el paquete se te queda cara arriba, a veces se te queda cara abajo Y en el caso de que se te quede cara abajo, pues yo lo hago de una manera O si se queda cara arriba lo hago de otra Si quieres explicar algún consejo para que gira En plan, aquí, ¿sabes? ¿Por qué te gira a ti y a mí o a ellos al principio no les va a girar? Por la presión que ejerces entre los dedos Al principio como tienes miedo de que se te caiga el paquete hace mucha fuerza Y como mucho da media vuelta normalmente Al principio solo da media vuelta Para que de una vuelta entera tampoco te puede darle demasiado fuerte Y si te rebota con el paquete pues te corta el giro también Incluso, es que lo bueno de este corte Mola un montón, se cierra Lo que mola de este corte yo creo es que Bueno, se puede quedar ahí el movimiento si realmente te sale bien el giro Si lo puedes dejar, lo haces cierro Y puedes cerrar Bueno, pues básicamente os quería traer este movimiento Porque creo que tiene una parte muy bonita Que es el giro del paquete Y bueno, como sea a Víctor le sale guay y tal Pues para que os lo explicara como lo hace él Y algún pequeño consejo Aunque lo comentamos ahora que realmente es complicado explicar Y que quizá el único secreto sea práctica, práctica y práctica Pero bueno, pero quizá sí que al menos como Con qué dedo le das el golpe Cómo le das, con qué fuerza y todo eso Creo que puede ser interesante Partiendo de que no sale el grip O sea, sacando el paquete El paquete tendría que ser sobre, por ejemplo, este que he hecho ahora Así ya son tres, seis, siete cartas Tendrían que ser entre siete y diez Es lo suyo Si es muy grande el paquete no vas a poder mantenerlo entre los dedos Porque el punto de apoyo se sale Y al girar Cuando tienes un paquete muy gordo Y lo estás aguantando entre los dedos Tiende a, ¿sabes a lo que me refiero? Que tiende a ponerse así el paquete Tiende a descuadrarse A descuadrarse así Y entonces se te sale el eje de rotación El punto de rozamiento aumenta Sí Entonces lo sencillo es tenerlo de ese tamaño Que sería el otro siete, siete, ocho Uh, ha salido Entonces lo que decíamos antes Que, bueno, tiene algo que ver Yo creo un poco con el tornado En cuanto a la fuerza que ejerces En los dos movimientos estamos hablando de un giro De un paquete chiquitín de cartas Y en el que la presión que ejerces No tiene que ser ni muy poca Ni demasiada Sino encontrar un punto en el que el paquete Prácticamente flota, baila Para que solamente un pequeño golpe Lo acabe de gigar Eh, que difícil de explicar, ¿no? A base de práctica Te tienes que encontrar cómodo Con la presión que ejerces Y a base de darle golpes Y agacharte a recoger las cartas Al final acaba saliendo A todo el mundo se le cae un montón de veces Haciendo el skater Algo que es interesante del skater Es que prácticamente Es como una manera de abrir un corte Así que yo creo que es muy interesante Yo personalmente lo utilizo para Para cortes como H Mini H O H2O Que son cortes que, bueno H ya lo he explicado Si os fijáis como abro H Pues es exactamente como un skater Eh, no hago girar el paquete Sino que directamente Lo paso como a posición de civil Y luego continúo para hacer el display ¿Vale? En el caso de H2O Que es un corte que aún no hemos visto en el canal Pero que vamos a ver Si os fijáis De nuevo empieza como H Espera, lo vuelvo a realizar Eh, fijaros que empieza como H Aquí modifico Y hago un triángulo Que luego pasa a ser esto, ¿vale? Pero al final El inicio de estos dos cortes Es un skater Pues os digo que es muy Un corte muy versátil, ¿no? Y tú también lo utilizas para un corte, ¿no? Sí, bueno Yo normalmente lo que hago es Es un skater Y luego improviso al final Dentro de las tres o cuatro variaciones que tengo Lo hago sin pensar Dependiendo de como que el paquete Si queda cara arriba Hago una manera de Un closer diferente O si queda para arriba O para ser para abajo Hago otro closer Acabo de tener una idea ¿Qué idea? Acabo de tener una idea Este vídeo podría ser como la introducción al skater Y si quieres en otro modo tutorial o lo que sea Puedes explicar algunas de tus variaciones ¿Te parece? Y luego es izquierda Que es lo mismo que antes Pero dando una vuelta más O si no Haciendo así Bueno, pues básicamente esto Esto es todo, amigos Esto es todo, esto es todo Esto es todo lo que os queríamos explicar De este corte De este pequeño movimiento Sobre todo Queríamos que fuera una especie de introducción De Cómo se abre el corte Cómo se hace el movimiento de golpe Para que gire Y bueno En próximos vídeos Yo creo que Podemos ver alguna variación de Víctor Si a él le apetece compartirla Mientras van practicando Y van aprendiendo El corte Yo también practicaré Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos el próximo Chao Que vaya bien